Como oportunamente informamos, dio inicio la marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Ellos partieron del edificio rojo, ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Utilizaron carriles centrales para avanzar muy lentamente hasta la Avenida Bucarelli. Posteriormente, utilizaron esta arteria para llegar hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que este grupo de manifestantes está exigiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas que sean incorporados a la Comisión Federal de Electricidad, inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras cosas, los de los señores de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Ellos piden tarifas justas, pero por lo pronto borrón y cuenta nueva. Ellos tendrán una plática con autoridades de la Secretaría de Gobernación y esperan llegar a un arreglo. Mientras tanto, mantendrán cerrada la circulación de la Avenida Bucarelli entre la calle de Morelos y la Avenida General Prims. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.